Supongo que recordaréis que para poder ver la película de la oveja Sean Loquindo, Gran Jaggedon, puse el link del drive donde está, porque ya que Youtube no iba a permitir ponerla, pues pongo el link. Pues adivinad que, me han bloqueado el vídeo. Si, así es, Youtube me ha bloqueado el vídeo. ¿El motivo? Pues no lo dice, pone simplemente, impacto del vídeo. Tal cual. Curioso por lo menos, porque el vídeo donde pongo el enlace del especial Las Llamas de Mariano sigue activo. Eso no me lo han bloqueado. A lo mejor es porque en ese vídeo no sale ninguna imagen del póster del especial, y solo sale mi avatar del águila, y en cambio en el de la película puse el póster de la película. Si es así me parecería una gilipollez, pero podría ser, ya que como digo, el vídeo donde pongo el enlace del especial Las Llamas de Mariano sigue activo, así que este vídeo lo subo sin ninguna imagen. Sin embargo, también podría ser otra cosa, y es que ponga el enlace directamente a la película en vez del enlace a mi cuenta del drive, ya que ese vídeo, en realidad no tiene un enlace al especial directamente, sino a mi cuenta del drive, donde está el especial, lo cual parece que no es ilegal, mientras que sí que lo es poner el enlace llevando directamente al especial o directamente a la película. Así que en la descripción os dejo el enlace a mi cuenta del drive, donde están las dos películas, el especial, los primeros 15 capítulos de la temporada especial, y los capítulos bloqueados en Youtube. Este vídeo no me lo tendrían que borrar, pero si aún así me lo borran tengo pensada otra forma para que podáis ver la película, una forma que no me podrán bloquear. Porque que les quede claro esto a los de Youtube, no podéis poner puertas al campo, si no es de una forma será de otra, pero no podréis impedir que la gente tenga acceso a la película de Granjagedón en Loquendo. Incluso si me elimináis la cuenta, me crearé otra. En fin, espero que este vídeo no lo eliminen, pero como digo, aunque lo hagan, tengo pensada otra forma. Esto es todo, nos vemos si no hay imprevistos en el tercer vídeo del puto virus.